Murió Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes. Estuvo internado durante 10 días en terapia intensiva, en una clínica de Mendoza. El cantante Horacio, Marciano, Cantero, líder del grupo de rock Los Enanitos Verdes, murió este jueves. El músico, de 62 años, había estado internado durante varios días en terapia intensiva en una clínica de Mendoza, de donde era oriundo, a causa de un cuadro de insuficiencia renal. Cantero sufrió rápidamente el agravamiento de su condición a la vuelta de una gira de la banda en los Estados Unidos. Según consignó el Sol de Mendoza, debió ser operado y se le extirpó un riñón en la clínica de Cuyo. Su estado era delicado. Los Enanitos Verdes se formaron en 1979 en esa provincia y la primera formación estuvo integrada por Cantero, Felipe Steiti y el baterista Daniel Piccolo, que dejó el proyecto en 2009. Es responsable de canciones de alta popularidad como La Muralla Verde, Te vi en un tren, por el resto, y, lamento boliviano. La banda publicó en su cuenta de Instagram un lazo negro en señal de duelo tras la muerte del artista. Allegados al cantante habían indicado a la agencia Telam que Cantero arrastraba problemas renales desde hacía tiempo y que incluso utilizaba bajos espellales de menor peso. Varios dirigentes y referentes de la cultura y la política mendocina lo despidieron en las redes sociales, entre ellos el gobernador Rodolfo Suárez. Con profundo dolor quiero despedir a Marciano Cantero, un artista mendocino que trascendió fronteras hasta convertirse en un ícono del rock argentino. Mis condolencias a sus familiares y amigos, manifestó el mandatario provincial. Javier Cantero, hijo del músico, agradeció a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. Por más que estoy muy triste, miro estos 30 años que pude pasar con él. Cada día que con él fue un regalo. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron en estos días, resumió. Su trayectoria. Profeta en otras tierras. Marciano Cantero había formado Los Enanitos Verdes en 1979, junto a Felipe State y Daniel Piccolo, pero fue siete años después, cuando pasó por programas de la televisión porteña como Badía y Cía que consiguió el trampolín hacia todo el país y el exterior. En eso tuvo mucho que ver el lanzamiento de su segundo álbum, Contrarreloj, 1986, que traía temas como La muralla verde, Conciencia contra reloj, Simulacro de tensión, Cada vez que digo adiós. Había nacido como Horacio Eduardo Cantero Hernández, el 9 de agosto de 1960 en la capital mendocina. Su primer acercamiento a la música fue a través de la guitarra, pero pronto mostró su preferencia por el bajo. Tan decidido estaba que cuando terminó el colegio secundario, su padre le regaló un bajo Fender. Un par de años después creó junto a sus socios la banda que lo hizo famoso. Para ver más noticias como esta, síganos como Alta Gama en Radio RD, en Instagram y en YouTube como Alta Gama en Radio. ¡Gracias! ¡Gracias!